En este grupo de G-Lears del Celte, Centro de Aprendimiento, Liderazgo y Tecnología, Tomás Edison. Mi experiencia en el primer módulo del programa fue muy satisfactoria, agradable y productiva, puesto que pude engrandecer y fortalecer mis conocimientos con todo lo que me ofreció el equipo del Celte en el primer módulo. A su vez pude sostener y argumentar más lo que sería mi plan de vida y encaminar este en pro de mis metas y objetivos en el futuro. Pienso y espero que en los próximos módulos del mismo pueda fortalecer mi oratoria y ampliar aún más mis conocimientos con todo lo que me pueda ofrecer el gran equipo del Celte y la doctora Campo Basso que desde acá le mando un saludo y le agradezco mucho por acompañarnos en esta gran aventura que fue el primer módulo. Muchas gracias.